¡Suscríbete al canal! En la anual, Nacional 35, Danubio 32, Peñarol 30, 28 para River y Cerro Largo 27, Defensor Sporting y Cerro, 22 Liverpool, lo principal en la tabla anual. En la próxima fecha, en la segunda, van a jugar Bellavista Fénix, River-Liverpool, el tanque Peñarol, Danubio Rentistas, Cerro Rampler, Racing Cerrito, Cerro Largo Wanders y Defensor Sporting ante Nacional. Los goles en la primera fecha del torneo clausura, la victoria de Cerro 4 a 1 en el Centenario frente a Cerrito. Luis Machado, el primero para el equipo de La Villa en el comienzo del partido. El segundo de cabeza, repite, el sanducero Luis Machado. 2 a 0 terminó el primer tiempo del partido en el complemento a los 12, Rabeca, Andrés Rabeca, el tercero para el equipo que dirige Hugo Parga. Fabricio Ronchetti, descuenta para Cerrito en el minuto 21 de la segunda parte. Y en el cierre del partido, Gonzalo Mastriani marca el cuarto gol de Cerro. También el sábado por la tarde, pero en el Parque Viera, empate a 1 entre Wanders y Danubio. De penal, Diego Perrone, goleador histórico de Danubio con este gol, marca a los 25 de la parte inicial. El 1 a 0 para el equipo de La Curva. Sergio Blanco, a los 39 del complemento, aparece para anotar el empate bohemio en el Prado. Rentistas y Cerro Largo empataron 1 a 1 también en la tarde del sábado en el Complejo Deportivo de los Bichos Colorados. Abre la cuenta Jonathan Iglesias a los 42 minutos de la primera parte para el equipo dirigido por Edgardo Arias. El 1 a 0 de Rentistas ante el equipo Arachán. La visita lo empató a los 37 del complemento. Rino Lucas aparece para marcar el 1 a 1 definitivo en el Complejo Deportivo de Rentistas. Igualdad entre Rentistas y Cerro Largo. Domingo por la mañana en el Parque Capurro. Pablo Fénix cayó de local ante el tanque Cislay. 2 a 0. Dos anotaciones de Pablo Pereira para el equipo dirigido por Moller. De cabeza el primero a los 24 minutos del primer tiempo en el Capurro. Pablo Pereira, ex Progreso. Repite Pereira en el segundo tiempo. Gana la pelota el colombiano Murillo. Después Machado. La definición de Pereira que hizo 2 en la victoria del tanque. 2 a 0 ante Fénix. 2 a 0 ganó también defensor. Frente a Rampla. Cayorda. Gran momento de Cayorda. Marcando el 1 a 0 para la Viola en el Estadio Olímpico. En el complemento, Federico Pintos marca el segundo del equipo dirigido por el Chavo Díaz. Victoria de Liverpool en Belvedere. 2 a 1 frente a Racing. En el comienzo del juego, Diego Vera marca el primero negriazul. A los 10 minutos del primer tiempo, ya Liverpool ganaba 2 a 0. El segundo también del Viruta Vera para el equipo local en Belvedere. Cristian Ortiz en el complemento anotó el descuento de Racing. En el parque central, ganó Nacional. Frente a River, 3 a 2. El cacique Medina a los 8 del primer tiempo. El primer gol del equipo tricolor. A los 33 de la primera parte, Tabaré Viudés marca el segundo de Nacional. El 2 a 0. A los 37 minutos de la parte inicial, Pablo Oliveira busca seguramente levantar un centro. Se cierra el remate y anota el descuento de River. 2 a 1. Ganó Nacional el primer tiempo. Matías Cabrera de penal, el tercero en el cierre del partido. Y Mauren Franco anota el descuento para River.